Porque amanecí muy triste, me dan ganas de llorar Todo no quiere que llores, si no te puedo olvidar Ay, 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 mi santiagueña, cada vez te quiero más Pagolino, amor nuevo, llega cuando es ocasión Si por pobre me desprecias, digo que tienes razón Con osita santiagueña, te llevo en mi corazón El patio y el algarrobo, sombrita para gozar Aroma de la espalada cuando se acaba de hornear Seguro que en árbol solo ya comienza el carnaval ¡Gracias!